¿Me entiendes? Pero esa es la vida. Hay un caso. Usted dice que a lo que Dios le da a San Pedro se lo bendiga. Sí. Hay un caso con Yailin, la más viral. Es la artista más impactante que hay ahora vivo, mundialmente, no solo aquí. Un video que ella sortó con una hija, muy linda, por cierto. Tiene millones, 11 millones de views y de reproducciones. Y más de 5 millones de me gusta. Está por ahí, Faustino. Ságanmelo ahí. Increíble. Mérenlo ahí. Que tú me llevas al cielo, tú me enredas en tu magia de amor. Y para serte sincera, que yo amé como a ti. Bonita por fuera, bonita por dentro. Eres hermosa, eres igual a mí. No hay nadie más que yo amé como a ti. Bonita por fuera. Bien, una niña muy linda. Sí, para la niña está. Y con buen trato que él... Con el tema de bachata que es nuevo y muy lindo. Por eso está número uno en todas las plataformas de venta de bachata. Pero yo no lo estoy inventando cuando digo que 11 millones de gente han reproducido ese video. Fíjense en una secuencia de su Instagram para que vea toda la gente que ha entrado a ese Instagram. Faustino. Miren ahí. Fíjense ahí. ¿Cuánto tiene cada uno? ¿Verdad? Pueden contar los millones que tiene. Es millones que tiene. Millones de me gusta. ¿Verdad? Esas son fotografías. ¿Lo me está entendiendo? Ella tiene 11 millones, más de 11 millones de seguidores. Y solo el video que pasamos anteriormente tiene más de 11 millones de reproducciones. Y miren ahí la fotografía. ¿Qué fotografía? 11 millones 500 mil. ¿Eh? 11 millones 500 mil. Ajá. Miren la fotografía para que vean que lo de Jailín no es casual. Es una artista con gracia que le cae bien a todo el mundo. Vamos a la pausa, Benny. Sí, señor. Volvemos en breve con la licenciada Perla Abreu para sus asuntos migratorios. ¡Ay, sí! ¿Eh?